Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi telefono, y miro que andabas con otro Como me siento Abro mi telefono Abro mi telefono Abro mi telefono